Música Yo te voy a dar antilombrices, noe, noe, noe Sí, sí, antilombrices, sí, sí Voy a ver si le engaño utilizando esta táctica rústica, pero quizá efectiva Un poco de pan El antilombrices, restos de natilla y restos de gelatina comestible Vamos a ver qué pasa ¿Taini? 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 ¿Taini, Taini, me guira? Pues no ha colado Paté para perros As prebióticos As Y asco ¿Taini? ¿Taini, me guira? A ver si cuela esta vez Éxito Esta vez sí Ahí va El antilombrices para dentro Yo te voy a dar antilombrices No, 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 no Gracias.